Pese a que el Movimiento al Socialismo garantizó que Evo Morales se presentará a las elecciones primarias y no dan lugar a duda que será el candidato del oficialismo en los comicios generales que se prevé tengan lugar en octubre del 2019, basados en una sentencia constitucional emitida por el Tribunal Constitucional en 2017, será ratificado en un congreso en octubre. Hasta finales de octubre se va a tener claro ya de cómo se va a participar en las primarias. Va a haber un congreso que se va a hacer en Sucre y la misma va a determinar a nivel nacional cómo se participan las primarias. Pero el presidente Evo es un candidato que va a ser parte de las primarias de manera segura y eso es algo que es irreversible. Hasta el momento es incierto el número de organizaciones políticas que irán a las elecciones primarias, dado que el Tribunal Supremo Electoral no ha emitido la convocatoria, pero hay 17 organizaciones políticas en proceso de trámite para obtener su personería jurídica, más las nueve que actualmente cuentan con esa personería jurídica nacional. De estas últimas se preparan con diferentes diálogos. Bueno, nosotros estamos trabajando en intensificar la inscripción de militantes en todo el país. Todo el mes de septiembre vamos a hacer este trabajo y nos vamos a dedicar los primeros días de octubre a lo que significa la digitalización, todo lo que significa la parte administrativa, de apertura y cierre de libros y todos los aspectos administrativos. Por lo tanto, los primeros días de octubre estaríamos presentando una nueva cantidad de libros. Según el artículo 29 de la Ley de Organizaciones Políticas ha promulgado a principios de mes, los partidos políticos o alianzas elegirán a su binomio en un proceso electoral primario, obligatorio y simultáneo convocado por el Tribunal Supremo Electoral y realizado 120 días antes de la emisión de la convocatoria para las elecciones generales.